Hola a todos y a todas, yo soy Patti Petit y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os quiero hablar de la ropa vintage o de segunda mano, que creo que es una opción súper súper chula de comprar ropa, porque además de que es muchísimo más barata, estamos adquiriendo prendas que son únicas porque no se hacen en serie, igual ya solamente queda una de ese tipo, así que os voy a enseñar qué ropa tengo yo de segunda mano. ¡Empezamos! En primer lugar tengo esta sudadera verde que llevo puesta ahora, que os pondré un clip donde se ve mejor, pero no hay más, es una sudadera verde que me gustó y me la compré y ya está. Lo segundo que me compré fueron estos pantalones de rayitas azules y blancas, que son de tiro alto, que creo que quedan súper bien. La marca, ni idea de cuál es. Ni idea. Y eso. En tercer lugar este jersey, que ya me lo habéis visto en un par de vídeos, porque me gusta muchísimo y me lo pongo bastante. Es una talla bastante grande, es la XL y me queda muy oversize, pero... Oversize. Pero me encanta, me encantan las cosas anchas, me gusta muchísimo, yo quiero ir cómoda siempre de siempre de siempre y para mí esto es como lo primero en lo que yo me fijo. En tercer lugar, os quiero enseñar otro jersey, este no me lo he comprado yo, me lo ha dado mi madre de sus tiempos mozos, que yo sé que es un poco... porque no a todos os va a gustar, porque tiene colores un poquito horteras, por así decirlo, pero es que a mí me encanta, es este, es bastante largo y yo me lo pongo con leggings o con medias y unos pantalones cortos debajo o lo que sea. Tiene el cuello un poquito alto y la verdad es que me chifla. Después seguimos con otros pantalones, estos también me los ha dado mi madre, que son de tiro alto, son estilo mom jeans y me gustan un montón, me quedan un poquito grandes de cintura, pero nada que no se pueda arreglar con un cinturón y estos sí que me los he puesto muchísimo, muchísimo, muchísimo y me encantan. Lo siguiente son otros pantalones cortos, son unos levis que me compré en Amsterdam el verano pasado, también son de segunda mano y son súper chulos, me encantan, de verdad. No tenía ningún pantalón así, se ata por botones y me encanta, todo lo que sea de tiro alto, yo súper fan. Y después me compré esta bomber en Londres, en Gundentown, que me encanta, la tengo desde hace poquito, desde que me fui a Londres. Es súper calentita, además me encanta la idea de que haya pertenecido, o sea, en general me gusta la idea de que haya pertenecido a otra gente, pero lo de la bomber está muchísimo más, porque tiene aquí, bueno, tengo el bolsillo lleno de cosas, tiene aquí como la etiqueta de que es una chaqueta de volador, de volador, no, bueno, de aviador y no sé, me gusta un montón. La pena que soy un poquito patosa y nada más traerla aquí a España me pillé la cremallera con el coche y me la cargué. Pero bueno, está pendiente de que la repare. De momento solamente tengo la de la parte de detrás, porque tiene dos, una por delante y otra por detrás y aquí tengo un clip un poco cutre, pero bueno, de momento es lo que hay. Bueno, y por último, este abrigo que tampoco me lo he comprado yo, este es de mi tía, también de sus tiempos mozos, y es este abrigo que es así como muy clásico, es un tono marrón con rayitas negras, tiene botones y me parece que queda súper bien, le da un toque así como muy muy de hombre, muy... ¿me entendéis? Y me encanta. Bueno chicos, pues esta es la ropa que tengo hasta ahora de segunda mano o vintage, o como lo queráis llamar. Espero ir ampliándola, pero ahora mismo no tengo nada de dinero, pero cuando consiga yo me voy de cabeza a este tipo de tiendas porque la verdad es que me encantan, se encuentran cosas súper chulas, sí que es verdad que hay otras que no me gustan nada de nada de nada, pero por lo general hay que saber mirar, hay que saber buscar y encuentras cosas que de verdad, o sea, que piensas por qué la gente se ha deshecho de eso con lo chulo que es y eso. Así que espero que os haya gustado un montón, si vosotros tenéis también ropa de segunda mano o os gusta o os ha gustado o lo que sea, me encantaría que me lo dejarais en los comentarios y si queréis también podéis compartir mi vídeo y si todavía no estáis suscritos, suscribiros, que subo vídeo todas las semanas y así no os perderéis ni uno. Un besito muy fuerte a todos, ¡Adiós! ¡Suscríbete!